Ya viene el niñido jugando entre flores Y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores Y le van llevando páginas y flores La paja está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura Ya viene el niñido jugando entre flores Y los pajaritos le cantan amores Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño, más blancos que ellas Niñito bonito, manojo de flores Llora pobrecito por los pecadores Ya viene el niñido jugando entre flores Y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores Y le van llevando páginas y flores La paja está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño, más blancos que ellas Niñito bonito, manojo de flores Y ahora pobrecito por los pecadores Ya se despertaron los pobres pastores Y le van llevando páginas y flores La paja está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño, más blancos que ellas Niñito bonito, manojo de flores Niñito bonito, manojo de flores